Mi peor error Tu no valoras ni sabes de sentimientos En ti lo que importa es no perder tu reino Prefieres lujos con un toque de amargura Y me rechazas que no estoy a tu altura Que tienes miedo a regresar a la pobreza Con él tienes todo, joyas y riqueza Que no valgo nada, nada más que mi pobreza Mi alma no vale, esa no es tu moneda Que hay niveles y por más que tú me quieras Tú estás arriba y yo estoy en la miseria Música Prefieres lujos con un toque de amargura Y me rechazas que no estoy a tu altura Que tienes miedo a regresar a la pobreza Con él tienes todo, joyas y riqueza Que no valgo nada, nada más que mi pobreza Mi alma no vale, esa no es tu moneda Que hay niveles y por más que tú me quieras Tú estás arriba Y yo estoy en la miseria Música